tecnología digital, de transformación, de telecomunicaciones, de todo lo que concierne a una empresa como Telecom. Porque armaron, del 27 al 29 de junio, en el Hotel Libertador, el Seminario Internacional de Tecnología, que es para la interna, es decir, para todos los empleados de la compañía, un seminario muy importante. Finalmente tuve la oportunidad de fusionar algunas fibras ópticas, cables de fibra, no son de óptica. Tuve la posibilidad de ver cámaras nuevas que te ayudan a la seguridad dentro de tu casa, la tecnología que hoy Telecom ofrece. Y esto era capacitación para la interna. Pero lo más importante que me pude llevar es que ese seminario, donde hubo más de 1.200 participantes, también tuvo una consigna ambiental, que era compensar la huella de carbono. Y por eso vamos a hablar con Constanza Ferrer, gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina. Constanza, muy buenas tardes. La Mega y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, pero gracias por invitarme a este seminario. La verdad que me fui sorprendido con todo lo que se ofrece dentro del ecosistema Telecom, por decirlo de alguna manera. Y me llevé a otra visión de la compañía también. Bueno, me alegro muchísimo que hayas estado. La verdad que es un gran evento que se realiza ya desde hace 12 años. Esta fue la edición número 12, este Seminario Internacional de Tecnología, o el SIC, donde justo también estaba repasando un poco algunos de los resultados. Este es un evento que está pensado como un espacio de aprendizaje para los colaboradores con, digamos, que puedan acceder como a las últimas tendencias en materia de infraestructuras, de redes, de fibra óptica, como vos comentabas, y de todas las soluciones, digamos, que está ofreciendo la industria, con la participación también de partners internacionales que vienen, ¿no? Bueno, habrás visto los stands, quizás que vienen, bueno, a compartir también sus experiencias. Es un espacio como muy colaborativo. Hubo más de 3.500 asistentes virtuales y 1.200 presenciales, bueno, más de 160 charlas. La verdad que es un súper evento. Y el año pasado, un poco, a ver, en la misión de cómo continuar sensibilizando en términos de sustentabilidad, puertas adentro, y trabajando con los equipos en identificar, digamos, oportunidades para poner en práctica la sustentabilidad en algún proceso o en algún proyecto, el año pasado, con el CIT del año pasado, este mismo evento, empezamos a hablar de sustentabilidad, ¿no? Como parte de este contenido que está dirigido, digamos, a un público muy técnico. Sí, es un mundo tecnológico, convengamos, ¿no? Sí, 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 es un mundo tecnológico. Yo me sentía, entre vos y yo, en medio de NERS, porque el equipamiento, lo costoso, me sorprendió también la capacidad de, digamos, de técnicos que tenemos dentro de nuestro país, pero también las herramientas y lo tecnológico de estas herramientas. Por ejemplo, yo lo de fusión de fibra. Son herramientas que valen entre 2.500 y 10.000 dólares, de acuerdo a la necesidad. Pero de manera lúdica, ustedes lo pudieron desarrollar para incorporar tecnología, pero también para que se conozca. Pero acá viene la pregunta, ¿cómo vos, gerenta de sustentabilidad, dentro de ese ecosistema tecnológico, empezás a poner tu granito de arena para que la compañía produzca de manera sustentable o que mire todo lo que es su intervención dentro del mundo de servicios con sustentabilidad? Bueno, eso es un poco lo que comentaba recién, ¿no? Y es una buena pregunta porque, bueno, es parte de nuestro trabajo, digamos, de cara a los equipos de la operación, estos perfiles como más técnicos, que quizás naturalmente no necesariamente estuvieron cercanos a la sustentabilidad de su rol, empezar a unificar el mundo de la sustentabilidad con el mundo de la tecnología cada vez más y en espacios como este, ¿no? Donde el año pasado tuvimos, digamos, empezamos como a plantear contenido dentro de la propuesta de charlas y este año ocurrió lo mismo. Hubo, si no recuerdo mal, siete charlas afines a la sustentabilidad, muchas propuestas, de hecho, por los partners mismos, empresas como Nokia, Amazon, que también participaron y que vienen a contar un poco también su propuesta en sustentabilidad. Nosotros tuvimos una charla para compartir justamente con el público lo que hacemos en materia de sustentabilidad, pero con, digamos, con las áreas técnicas, lo planteamos como un panel donde tuvimos tres referentes internos que están en distintos equipos, en los equipos de cloudificación, en los equipos de data center, en los equipos de planeamiento de las redes y servicios para, bueno, compartir cuáles son los proyectos que venimos trabajando con ellos en pos de la sustentabilidad. Fue súper interesante como para seguir, digamos, en la agenda de un evento así hablando de estos temas. Y además, bueno, aportamos una idea al momento de diseñar todo este evento que gustó mucho y que pudimos concretarla, que fue hacer que este evento fuera un evento carbono neutral, ¿no? Que en definitiva fue el primer evento carbono neutral que hicimos en la compañía y prosperó y pudimos concretarlo. Así que fue un hito también para nosotros poder lograrlo y poder contarlo hoy con mucha alegría. Esto, bueno, significa, digamos, que todas las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la existencia del evento en sí, por el uso de la energía eléctrica, por el traslado de las personas hacia el hotel, etcétera, etcétera, bueno, se miden y se compensan para ser neutralizadas, ¿no? Qué compromiso, ¿no? Porque cuando participa tanta gente con 1.200 participantes, empezar a medir consumos energéticos, disposición de residuos y transporte de cada participante, es un objetivo grande. Sí, sí, fue un gran trabajo. Lo hicimos con un partner que se llama Carbon Neutral, que, bueno, es una compañía que asiste a empresas para poder hacer eventos carbono neutrales y, bueno, hubo que hacer, digamos, mediciones, como vos comentabas, bueno, y los asistentes mismos al momento de escribirse, informar de qué modo se trasladaron al lugar, bueno, tomar las mediciones del consumo de energía del hotel, etcétera. Y con todo eso, bueno, con todo ese cálculo, luego avanzar, digamos, como para poder compensarlo. Y, bueno, y lo logramos. Así que, la verdad que muy contentos, además, digo, de sumar como atributo en sustentabilidad al evento en general, porque, digo, desde la eficiencia energética, o sea, distintas cuestiones del evento en sí, la gestión de los residuos. Bueno, estuvimos exhibiendo nuestro móvil eléctrico en la puerta del hotel, lo habrás visto llegar. Me he visto cuando ingresé al hotel. Exactamente. Exacto. Lo bueno es que, a ver, Constanza, perdón que te interrumpa, lo bueno es que el 100% de las emisiones fueron compensadas y estos bonos provienen de un proyecto que tiene como objetivo reducción de gases de efecto invernadero a través de la instalación del parque eólico Manantial Esver. Pero también ustedes le han puesto un plus porque también van a trabajar en un proyecto de restauración de ecosistemas, ¿o no? Sí, correcto. Es lo que se llama, digamos, plus de impacto, que fue una de las propuestas que se conversó con este. Para, además, digamos, hacer una actividad de forestación de árboles nativos que va a ocurrir en el sur del país, en el Parque Nacional Lanín, junto con una ONG. Así que, bueno, ahora tenemos que empezar a diseñar esa actividad. Pero, bueno, surgió como una idea y avanzamos también con eso. Así que, bueno, la verdad que súper contentos con esto, que será seguramente, fue el primero, pero no será el último de estos eventos. La verdad que lo que hicimos, nos pareció que este seminario era como el espacio ideal para plantearlo como una prueba piloto a este objetivo. Y, bueno, lo logramos. Así que, bueno, muy contentos con la experiencia, muy contentos con ver que un evento de esta magnitud dentro de su agenda de contenidos, la sustentabilidad adquiere como un lugar súper significativo. Así que, bueno, diseñaremos lo mismo ya. Estamos en eso, de hecho, para eventos próximos y seguir con esta línea, ¿no? Yo te voy a decir lo que me pareció a mí. Primero, un gran desafío. Te felicito por la labor, porque desde la gerencia de sustentabilidad incorporar este tipo de eventos de esta manera, que sean de carbono neutralidad y que la compañía lo entienda, es un desafío grande. Pero también me pasó que cuando recorría, cada funcionario de la compañía que me recibía, lo decía hasta con orgullo, de la carbono neutralidad del evento. Es decir, que fueron incorporando el concepto y yo creo que, como vos decís, tal vez no será, no va a ser el primero, es el primero, pero no va a ser el último. Dentro de la compañía esto se incorporó, se mamó, como quien dice, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, el día uno, en la apertura que hizo Roberto Novil, en nuestro CIO, él mencionó mucho de esto. O sea, realmente nos dimos cuenta que... ¿Internalizaste el concepto? Que se internalizó totalmente. Fue una idea que nació del equipo, lo propusimos, con todos los equipos que estaban participando en la organización. Fue muy bien abrazada, recibida, y prosperó. Y sin duda fue como un atributo muy positivo, que fue muy destacado del evento, además de, por supuesto, bueno, el resto de los contenidos, ¿no? Así que, bueno, estamos, de hecho, mapeando el resto de los eventos para, de acá a fin de año, como para replicar un poco esta práctica, que, bueno, va en línea con otras prácticas, ¿no?, que venimos trabajando como parte de la gestión ambiental de Telecom. Exactamente. Constanza, muchísimas gracias por el contacto. Y en otra oportunidad quiero hablar contigo, porque la incorporación de tecnología, a veces uno piensa que es más consumo de energía, pero estuve hablando con varios funcionarios, y te dicen que no, que la eficiencia energética es uno de los compromisos también grandes de la compañía. Así que, en otra oportunidad, me gustaría invitarte al estudio y lo charlamos. Así que, beso grande y buena semana. Con mucho gusto. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un cariño. Estamos en contacto. Buena semana, que sigas bien. Gracias. Gracias. Chao, chao. Y era Constanza Ferrer, gerente de Sustentabilidad de Telecom Argentina, que nos contaba...